Pero que recuerdos sin olvidarles compas, de que, de Yoni Gómez y su marimorqueza, la fuerza musical, eso, para todos los amigos de Cerro de Oro con mucho cariño, y para Cristina, preciosa mujer, vaya chiquitita, la reina del pueblo, si no quieres porque ya tú sabes por qué, eso, sufre porque te quiero y ganta, y no me quieres porque un día será, ya lo sabes, pero siempre como, Yoni Gómez, la fuerza musical, Bárbara Cristina de mi vida Sentimientos Pompas Música 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 Pero que recuerdos inolvidables compas, para Bárbara Cristina, Música Con cumplimiento, con cariño, con cariño, Bárbara Cristina, te cantamos con amor, Música Música Fue la reina del dos mil oce, Música Música Reina muy linda de mi pueblito, Música Música Represento a Cerro de Oro en todas partes, Música Te coronaron como la hija del cerro, Música Música En su familia contento está, Música Y tu belleza que Dios te regaló, Música Bárbara Cristina, te cantaremos, Música Orgullo de mi pueblo lindo, Música Linda aldea, cerro de oro, municipio Santiago Atitlán, para Cristina te cantaremos, orgulloso de mi pueblo lindo. Linda aldea, cerro de oro, y Yoni Gómez me cantará. Eso, de cerro de oro. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero qué sentimiento, compa! Siempre, siempre, con la fuerza musical. ¡Yoni, Maripa Orquesta! Para ti con mucho cariño, Cristina, la reina del pueblo. ¡A eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.